El PSG ha llevado a cabo la firma de renovación de Kylian Mbappé. A dos días del anuncio de su continuidad, este lunes se ha hecho oficial plasmando la firma del jugador en el contrato de renovación y respondiendo preguntas de la prensa. El Real Madrid por supuesto estuvo en una de las preguntas respecto a su decisión y de que si cierra la puerta al Madrid, esto dijo el francés. No se lo dije a mis compañeros la semana pasada, quería guardarlo en secreto, que fuera una sorpresa para todo el mundo. Tomé la decisión antes de llamar a Florentino y decírselo al presidente. Ellos han intentado hacerme sentir bien, hicieron lo mejor y le tengo mucho respeto a Florentino. He tomado una decisión personal, la mejor para mí, centrarme en este nuevo proyecto, esta nueva era. No sé dónde estaré dentro de tres años. Asimismo Mbappé mandó un mensaje al madridismo que lo esperaba para este mercado de fichajes. Es un mensaje de agradecimiento, quiero dar las gracias al Real Madrid, siempre he soñado con vestir la camiseta del Madrid, la llegué a vestir con 14 años, la realidad es que soy francés y he tomado la decisión de seguir en mi país. Hemos hablado con el PSG durante meses del proyecto deportivo, el fútbol ha cambiado y no creo que haya revolucionado este deporte. De esta manera, Kylian Mbappé ha mandado un mensaje al Real Madrid y a su afición. Un mensaje que viene acompañado de la imagen de francés renovando con el PSG hasta el 2025. Tres años que parecen largos pero que ya no hay marcha atrás. Respecto a la denuncia de la Liga Española al PSG, no será el que el IFE presidente del club mandaba este mensaje. Es una pregunta para él, creo que nuestro presidente puede responder eso. Quizás es una buena noticia que la Liga ANC lo esté haciendo mejor que la Liga. La Liga Española no es lo misma que hace 3 o 4 años. Pido respeto para nuestra Liga y nuestros clubes. Estamos focalizados en nuestro proyecto, para nosotros no es un tema.